Buenos días, ¿qué tal? A toda la audiencia. Y bueno, sí, estamos presentándonos y no hubo otra lista. Así que bueno, se dio por ganadora a la lista blanca, la que yo represento. ¿Se sintió, se vio el compromiso de los vecinos en cuanto a lo que significaba esta vuelta del centro vecinal? Sí, de a poco se están acercando, sí. El tema es que de a poco van sumándose la gente, va conociendo. Y bueno, como comentaba que hace varios años que está Céfalo, el centro vecinal. Y bueno, estamos retomando con todo, con todos los papeleríos, todas las cosas burocráticas que tenemos que ir rellenando. Así que bueno, estamos ahora con el grupo este de vecinos, que tienen distintas profesiones. Hay profesoras de educación de la salud, que es Natalia. Natalia Zurita, después está Amelia Abut, Dagum, perdón. Que ella también está profesora. El profesor del teatro, Sergio Hinojosa. Tenemos un electricista mecánico. Tenemos varios referentes, un locutor nacional que está haciendo Fudor, Gustavo Leguiza. Que bueno, él también está en la comisión del centro vecinal. Y así seguimos sumando. Bueno, la persona que le habla es profesor de informática. Así que hay varios profesionales que estamos en esta lista. Y bueno, queremos trabajar por el centro vecinal. Y en la reunión que tuvimos, lo primero que decidimos es buscar un lugar físico. Porque ya que el centro vecinal, a pesar de que sea un barrio de los más antiguos, no tenemos un centro, no tenemos un lugar físico, no tenemos nada. Así que... Y bueno, eso también estamos viendo distintas ideas que tienen los chicos del grupo. Y bueno, sumar al trabajo para realizar. Estamos en el tema de la iluminación y todo eso. Porque tenemos foco esto, foco amarillo del año... No sé qué año será. La verdad, la iluminación muy pobre y en distintos sectores. Y eso, como te había comentado también, era que vamos a hacer subdivisiones en el barrio. Porque es muy grande el barrio y queremos llegar a todos lados. Bueno, en cuanto a lo que respecta al tema de la iluminación, el tema de la seguridad, también hacer hincapié en todo esto, ¿en dónde los hechos siguen apareciendo día a día? Sí, lamentablemente día a día están los robos. Así que... Y bueno, también la idea es una guardia vecinal. Sí, habíamos charlado también en los proyectos. Una charla, una guardia vecinal en donde convocar a gente que esté desocupada, que no tenga trabajo y junto a los comerciantes tratar de brindarles ese servicio. Y bueno, también para reanudar todo esto, ¿no? Una guardia vecinal es importante justamente en cuanto a lo que significa aquellas personas que no tienen trabajo, darle alguna posibilidad también como para que tengan algún tipo de ingreso. Pero también es importante el tema de pedir la prevención policial, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Trabajar conjuntamente con la policía. Y bueno, esto de la guardia vecinal era también para trabajar. Como decís vos, matamos dos pájaros de un tiro porque damos protección al barrio y trabajo a los que estén desocupados. ¿Tienen recorrido policial hoy en día? El recorrido es muy bajo, sí, por el tema de que... Imaginate, tenemos más de 70.000 habitantes y creo que cuando estamos charlando con los policías, con los jefes, los móviles que tienen son muy pocos, entonces no llegan a cubrir lo que sería todo perico. ¿Sería únicamente por la cantidad de móviles? ¿También es por la guardia policial, por el tema del combustible? Y todo se le suma, ¿viste? Todo se le suma. Poco personal, sí, todo eso es el tema. Y bueno, a pesar de que se pusieron varias comisarías, subcomisarías, igualmente no basta, somos muchas personas en perico. Creció bastante la ciudad. También va a ser un trabajo para coordinar con el municipio por allí y plantear algunas problemáticas que se tienen en cuanto a obras. Sí, eso también. Ya estamos con el tema de, como te digo, tenemos gente acá en la comisión que está trabajando en la municipalidad. Así que bueno, espero que sean más fáciles los contactos. Y bueno, llegar a, también el saludo a Mónica Nalín, que ella también está encargada, y que bueno, de su parte mucha predisposición conmigo, con el centro vecinal que quiere que trabajemos. Así que bueno, esperemos que se cumpla y que se dé todo lo que intentamos hacer en el barrio.